hola juzan que paso ya estoy esperando ya esta ready tu sabes quien va a estar en el club hoy? si hombre ni que le voy ah pues eso va a estar bueno ese party mi hermano ya paso por ti dame unos 5 segundos dale pues voy saliendo voy saliendo los perros allá afuera en la calle orale orale que paso nacer como esta la cosa para donde vamos ahorita? ahorita hemos recogido a juzan brother que el party va a estar bueno que va a estar ni que le voy tu conoces por donde queda juzan? si hermano aqui estamos nomas en la esquina dile que se suda hola que onda juzan como va la cosa? papa montate vamonos hey dale vamonos a acelerar hey con que canción abre el show? yo quiero comenzar con la música que nos gusta todo dando hasta abajo oh yeah este es nika el iboy para mi gente yo quiero que las chicas bailen y gocen haciendo travesuras gozan mi canción en las pistas veras como te relajas sienta que suelta y apriete que muevas dando hasta abajo las nenas van gozando en las pistas sienta como la hijita y dale mami gozando ya sienta mami perrealo ya dale mami gozando ya sienta mami perrealo ya ya ha llegado la noche que he venido acabando ya ha llegado la noche que he venido acabando dale mami gozando ya sienta mami perrealo ya dando duro, dando duro y dando hasta abajo dando duro, dando duro y dando hasta abajo mira como las nenas vienen gozando Y todas se sueltan y siguen disfrutando Dando duro, dando duro y dando hasta abajo Dando duro, dando duro y dando hasta abajo Apreciando la vida, minuto a minuto Un regalo tan valioso que Dios nos ha dado Hagan lo que hagan, tengan cuidado que no observa el maestro Mira como mi gente viene recibiendo el mensaje que les traigo Conservando la esperanza de todos los bebidos Todo se alcanza tirando regazón Here we go, here we go con todas las people Con todas las peladas no traigo Pa' decir, pa' chichar Incudente, no tengo la nada Pa' decir, pa' chichar I'm Louis Armstrong, this is Filmmaker Magazine Today I'm here with Nika LA Boy And we're just gonna be talking about his career Okay? So, for the record State your name Mi nombre es Nika LA Boy Soy rebetonero de Nicaragua, Puerto Cabeza La costa atlántica Y hoy día, pues, aquí nuestro amigo Luis Me está haciendo una entrevista referente a lo que se basa a mí Para que la gente sepa y me conozca un poco más de mi vida De lo que hago y que es lo que me inspira a hacer lo que estoy haciendo en estos momentos ¿Y de dónde eres? Alright, como acabo de decir, yo soy de Puerto Cabeza, Nicaragua, la costa atlántica Soy costeño con mucho orgullo y pues, trato de representar lo que soy yo, mi tierra, donde yo nací Y prácticamente en mi país, que es Nicaragua Ok, how old are you? Tengo aproximadamente 28 años Y... Alright, and what type of music do you like? El tipo de música que me gusta a mí es el hip hop, reggaeton, lo que es bachateo un poco Un poquito de salsa Pero lo que yo me dedico prácticamente es lo que es el reggae, reggae rap playero de lo viejo Y también dándole a lo nuevo también Tiene un poquito de variedad para poder hacer que la gente baile y goce de lo mío Porque a eso me baso yo, a que la gente se ponga a bailar cuando escuchen mis canciones No que se me aburran ahí, escuchándome Ok, and how long have you been performing and doing music? Bueno, hasta el momento tengo... Tengo aproximadamente como tres años y medio haciendo esto Dedicándome a lo que es la cantada Cantando en vivo con la gente en conciertos Y pues pienso seguirme dedicando a la música para seguir representando a mi gente y todo Y que así muchos se animen a también hacerlo Que haya una alianza ahí y que estemos mucho representando lo que somos Lo que hoy en día somos, nuestra cultura De donde nacimos, de donde salimos Y nunca olvidarnos quién somos Ok, and well, let's get to know you a little better Let's tell the people who you look up to as far as music is concerned And who are your influences in music? Bueno, prácticamente, sobre mí lo que se puede decir es que yo me inspiro Y lo que me influye hacer esto es prácticamente representar a mi gente Y también me gusta mucho cantar, siempre me ha gustado desde muy pequeño Cantar y representar a la gente Y lo que me impulsa hacer esto cada día Es más que todo poder representar y llevar mi género, mi estilo Lo que soy yo, ni que le voy representando a mi gente A otro diferente nivel, más arriba Y pues, lo que despido yo de mucho corazón es poderme ganar pronto la admiración y el apoyo de toda mi gente Mi gente costeña, mi gente de Nicaragua Para que me representen, digo, para que prácticamente me inspire más y más a hacer lo que hago Porque sin el apoyo de la gente, uno de los artistas, nosotros los artistas prácticamente no llegamos a ningún lado Bueno, lo que trato de transmitir con mis letras, mi lírica, mi flow para la gente Es de que, bueno, trato de no decir muchas mensajes malos Sino que mensajes buenos, para que ellos puedan captar lo que trato yo de transmitir y brindarle a la gente Y no uso malas palabras en amplio estilo para que así los niños de todas las edades también puedan disfrutar y escuchar Y también, hasta el momento lo están haciendo Y cada vez que estoy en concierto, miro muchos niños y todo, que les gusta lo que hago Entonces, cosas como esas me impiden hacer algo totalmente diferente, como dando malos mensajes Y lo que yo hago es inspirar a otro que venga y se una a lo que yo estoy haciendo De representar a toda la gente y de transmitir un buen mensaje Para que la gente sepa cómo está la jugada Y que ellos más que todo, a pesar de recibir el mensaje, también lo disfruten En sonido del ritmo, de la melodía, de la música Y lo sigan gozando Que esto se trata de eso, gozar un poco de la vida Bueno, ahorita prácticamente lo que estoy haciendo me está costando un poquito Bueno, la música no es nada fácil Pensé yo en principio que era algo sencillo, algo que no tenía mucha lógica, mucha química para hacerlo Pero sí tiene todas sus dificultades, sus complicaciones Ahorita lo que estoy haciendo de la música es trabajar en varios tipos de géneros diferentes Como el Reggae Soca, como un poquito de Reggae Calypso Tratando de que la gente mire la diferencia y que también lo goce en estilos diferentes Lo que viene de Mínica, de Laiboy Y trato de transmitirle un poco sobre el amor, sobre la comprensión y sobre la unión De que siempre eso es lo que hace la fuerza Y que uno no debe de permitir que la envidia exista Entonces eso prácticamente a lo que yo estoy trabajando en estos momentos Como lo que soy yo, Nica de Laiboy A tratar de hacer un buen material en géneros diferentes y todo Próximamente Coming Soon Viene lo nuevo de Nica de Laiboy Tratando de ganarme la admiración de toda mi gente Para yo seguir haciendo esto Ok, and where are you going to release your album first? In what country are you going to start off in? Bueno, hasta el momento, hasta el momento tengo pensado Nada en concreto todavía De una vez que mi álbum, prácticamente las canciones nuevas de estos géneros Que estoy trabajando, empiezan a salir una por una Y se empiezan a escuchar más seguido Estoy pensando prácticamente, concentrándome un poco En soltar todo, un poquito de poco a poco Lo que es de mí, Nica de Laiboy En la ciudad de Portocabeza, Nicaragua Y que de ahí se suelte para todos lados Y mi motivo de hacer esto Es de ganarme prácticamente primario Lo que es la admiración de mi gente Y hasta el momento, pues gracias a Dios Que en todos lados que me he presentado a cantar Me ha ido muy bien Mucha gente de diferentes países me está apoyando Y hoy en día me siguen apoyando Y les agradezco a toda esa gente Que me están apoyando hasta el momento de hoy Y que en el momento de hoy siempre me siguen apoyando Toda mi gente, incluyendo todo el mundo Ok Do you play any instruments Or do you have someone write your songs for you Or do you do this all yourself No juego en ningún instrumento Prácticamente lo que Lo que de mí se basa es en componer Yo compongo mi propia lírica Mi propia lírica, mis propias canciones Soy yo el único que anda trabajando ahí Y tengo también amigos que son cantantes Tengo amigos que son directores de Directores de O sea, music producers Que ellos me ayudan Me dan ideas, módulos Y estructuras musicales Para poder yo conformar bien mi canción Y completarla Entonces, tengo ayuda de muchas, muchas partes Amigos muy buenos que me han tocado Y me han salido, gracias a Dios Y entonces, a veces uno se me presta A hacerme una canción o lo que sea Pero siempre estoy yo ahí dando mi idea Si me parece o no me parece Entonces, siempre tengo un trabajo en equipo Bueno, de mantenerlo Mi meta prácticamente es llegar a muy alto En niveles que nunca, nunca me he imaginado Tan siquiera un poquito De cómo sería Estando en esos niveles Y hasta el momento me mantengo Como le dicen acá y en todos lados Underground Me entiende, underground Pero Pero Eso ya no depende tanto de mí Sino que depende también De la gente Del apoyo de la gente De cómo la gente me apoya Para yo dejar de ser underground Para escucharme en todos lados Y que toda la gente de muchos Diferentes lugares me conozca Y me apoyan Y sepan lo que yo hago Y que todo lo que hago No lo hago con mala intención Es simplemente representar Lo que somos Latinos Nicaragua Puerto Cabeza Costeño Me entiende Orgullosamente de serlo Y que la gente mire Que ahí estamos los Latinos Sin envidia Sin estar presumiendo Lo que uno tiene Solamente dando gracias a Dios Y ayudando a los demás Ok Bueno There's rumors That say that Hip hop Is dead And it's actually Better to be An underground artist Than to be A pop artist Or a popular artist Do you feel That it's the same way For reggaeton music That it's better To be underground Than to be In the mainstream Bueno En mi opinión personal Como cantante Pienso yo que Todos los géneros Todos los géneros Pueden abarcar A un nivel Diferente A todos los niveles Diferentes Hasta el momento Se ha visto Se ha visto Está en el género underground Snoop Dogg Y todo Como Tupac Y todos Todos esos cantantes Que hicieron leyendas Historia Que hoy en día Se escucha Y todo Entonces prácticamente Está comprobado Que lo que es el hip hop Y lo que es el reggaeton There's no different Reggaeton Y hip hop Tiene también Este su hit De que a la gente Le gusta Mucha gente Le gusta hip hop Mucha gente También a la misma Le gusta reggaeton Entonces Esa misma gente Apoyan a A los dos géneros Al mismo tiempo Y pues no digo Que sea malo Está bien Porque todos Todos tenemos Este Un gusto Digamos A mi me gusta Lo que es el reggae Y en eso Me estoy iniciando ¿Verdad? Para llegar a otros Géneros diferentes Y siempre tratar De comprobar Con placer a mi gente Y mantenerlos Y no Contentos Y no Gozando del ritmo También hay Este Cantantes Que nacen Y se inician Como Hip hop rappers Y ellos Que es lo que hacen Este De que Empiezan Con su liriqueo En hip hop Y Empiezan a subir De poco en poco Y en realidad Lo que yo digo Es que siempre 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 Depende de la gente O sea No depende tanto De uno como cantante Porque uno como cantante Si eso es lo que uno Quiere ser Uno pone todo Su empeño Y todo su amor A querer ser Un cantante Popular Y de popular A ser un día Famoso Pero eso Depende ya Prácticamente De la gente De como la gente Lo reciba Como la gente Apoya A esos cantantes Para llegar A un nivel Diferente Del que ahora Estamos Underground Ok And where Do you get The material For your music Do you Take it From Experiences That you've Lived through Or Friends Of yours Stories Where does Your music Derive from Where does It come from Bueno, mi música, el material de mi música prácticamente, como digo, ahorita tengo muchos amigos que están metidos en este mundo de la música, entonces muchos de ellos me lo facilitan, muchos de ellos me ayudan en esto y prácticamente tengo apoyo de muchos lados y que me ayudan a hacer esto posible. Prácticamente ahorita tengo pistas también originales que, digamos, este productor muy bueno, que prácticamente es mi amigo, me está ayudando en eso, pero todavía no soltamos lo que son los sonidos nuevos, prácticamente míos, creados para mí, para mí, para lo mío, mi liriqueo, mi flow. Ahorita solo estamos usando lo que es sonidos que ya la gente conoce para que la gente a sí mismo escuche lo que ya conocen y que a través de eso me conozcan a mí. Luego ya viene lo bueno, cuando ya yo llegue a cierto nivel de popularidad más alto de lo que ahorita estoy, para que la gente también escuche lo que es lo nuevo, nuevo, 100% nuevo de Nika LA Boy. Por mientras tanto, eso queda como una sorpresa coming soon, un día no muy lejos, ¿verdad? Dependiendo la reacción de la gente, yo voy subiendo. Bueno, hasta el momento, bueno, tengo muchos, muchos liriqueos de, muchos de lo que son las letras basados a historias que, que muchos a diario viven, muchos a diario pasan, sea bueno o sea malo, entonces los tengo ahí para usarlos en un momento dado en algún tema, que esté bueno, y lo que ya ando yo soltando poco en poco para que la gente vaya escuchando y conociendo lo que es Nicael Egg Boy, eso lo agarro de experiencias personales y de experiencias que otros también pasan, suelen pasar y también más que todo tratando de transmitir un poco de consejo y al recibirlo también sientan la alegría de bailarlo y gozarlo, prácticamente me baso en muchas cosas para hacer mi liriqueo, para hacer mi liriqueo lo que es lo mío, mi canción, lo que son experiencias personales, lo que son experiencias de otra gente que pasa, de lo que se vive a diario a nivel mundial general, me entiende, pero como te digo, eso viene de poco en poco soltándose hasta que finalmente todo lo mío esté out there, me entiende, ahí para la gente. Ok, so this concludes the interview with Nicael Egg Boy. Nica, what do you want to say to the people before we go off air? Bueno, lo que quiero decirle a la gente es que, bueno, me siento muy agradecido por todo ese apoyo que hasta el momento he recibido. Muchísima gente están regados por ahí, pero me están apoyando, saben que yo estoy allí, saben que quiero seguir haciendo esto y de alguna u otra forma, seguirlo haciendo. Y les quiero agradecer a toda esa gente que ya están apoyándome y a la gente que aún no saben de mí, pues una vez que me escuchen y eso, y miren esta entrevista, espero que tengan esas intenciones de apoyarme como artista, como cantante, porque all what I do is represent, latinos arriba, para que se sepa de que ahí estamos, representando con mucha humildad, con mucho amor y mucho orgullo de ser lo que, lo que uno es. Y costeño, siempre lo llevo en mi sangre, este, prácticamente en mí se puede ver y en otro cantante que anda por ahí, que escucho y no son, no son muchos, pero, pero ahí andan ahí también haciendo la misma lucha y no, que se vire la evolución del talento costeño y no, que viene saliendo con fuerza. Gracias mi gente, mi caja le voy, aquí en la casa, representando siempre a toda mi gente. Un saludo a todo el mundo. Dime mamacita que me gusta, mamá, dime mamacita, dime mamacita que me lo vas a velar, como te lo vas a gozar, dime mamacita que me gusta, mamá, dime mamacita, dime mamacita que me lo vas a velar, como te lo vas a gozar, tú haces tan solita y hasta de tu casa, tú eres una chica muy sexy, dime que me gusta como baila, dame como Camila, me gusta tu sonrisa, ya ves que me fascina, pero es un encanto, eres una tensura, tú sabes que me gusta porque te verá en Tú sabes que me gusta porque te ves tan chula Yo quiero que tú bailes al ritmo de la canción Demando tu cintura, te quiero pa' cuetón Vamos bandico, vámonos de rumba Yo quiero dar tu funda, yo quiero dar tu suela Yo quiero dar tu funda, yo quiero dar tu suela Y dime mamacito que me gusta, ma, como te gusta, ma Dime mamacita, dime mamacito como te lo vas a bailar Como te lo vas a gustar Dame esas botas, dame esas boquitas Quiero tomar las besas, te quiero completar Deja ese miento, no seas tan cobarde Ignora esto del mundo, antes que sea muy tarde Vive toda tu vida, ya ves que es una sola Si no aprovechas hoy, te quederas muy sola Y dime mamacito que me gusta, ma, como te gusta, ma Dime mamacita que tú haces tan solita Ya está ande a tu casa, tú eres una chica Mucha ex de Elena, me que me gusta como baila También como camina, me gusta tu sonrisa Ya ves que me fascina, eres un encanto Eres una dulzura, tú sabes que me gusta Porque te ves tan chula, tú sabes que me gusta Porque te ves tan chula, yo quiero que en tu baile Arrimo la canción, desmonte tu cintura Te quiero en patatón Vamos baladito, vámonos del rumbo Yo quiero darte funda, yo quiero darte suela Yo quiero darte suela, yo quiero darte suela Ay dime mamacita como te gusta, man Dime mamacita como te gusta, 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 como te gusta Man, que tu haces tan solita, ya sabes de tu casa Tu eres una chica muy bien Si Elena Meca me gusta como baila, también como camina Me gusta tu sonrisa This is Nika L.A.Fox Me gusta tu sonrisa, ya ves que me fascina Eres un encanto, eres una tortura Tu sonrisa que me gusta, porque te ves tan chula Yo quiero que tu bailes al ritmo en la canción Demo de tu cintura, te quiero un baquetón Vamos paladito, vamos, no derrumba Yo quiero darte suela, yo quiero darte funda, yo quiero darte suela Yo quiero darte funda, yo quiero darte suela Yo quiero darte funda Ay dame esa boca, dame esa bojita Quiero comerte a beso, te quiero completica Deja este miedo, no seas tan cobarde Ignora todo el mundo, antes que estés muy tarde A everything you love Chauca, es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.